TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presenta TV5 Noticias. Dos accidentes en la ruta 5 Sur, 15 kilómetros al norte de Linares, dejan más de 20 heridos. Corfo extendió las postulaciones a la beca Capital Humano. Villa Alegre, la ciudad de Los Naranjos, cumplió 132 años de existencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias, que se emite por señal abierta, Canal 5, por www.tv5.cl, por varias señales de cable y otras plataformas. Pasemos a los contenidos de hoy. Dos accidentes con más de 20 heridos se produjeron en la ruta 5 Sur, unos 5 kilómetros al norte de Putagán. Durante el primero se generó un taco de varios kilómetros, lo que generó el segundo accidente. Dos accidentes de características graves activaron a los equipos de emergencias durante la mañana. El primero en el kilómetro 287 de la ruta 5 Sur, en las cercanías de Villa Alegre, en donde un furgón con trabajadores colisionó por alcance a un bus de la empresa Interbus, resultando de esto más de 12 heridos, tres de ellos en estado grave. Muy temprano en la mañana, un bus de pasajeros interurbano que se dirigía a las ciudades Linares, se detuvo a un costado a recibir pasajeros, momento en esto que un vehículo minibus que transportaba temporeros lo conduciera por la parte trasera, resultando lesionados tanto el personal del bus interurbano como del minibus. Lamentablemente un accidente se originó esta mañana, una colisión por alcance entre un furgón tipo minibus de temporeros con 10 ocupantes en su interior, todos lesionados, tres de gravedad, y el del bus interurbano, tenemos seis lesionados de distinta consideración. A causa de este accidente se generó gran congestión vehicular en la ruta 5, lo que motivó un segundo accidente en el kilómetro 281, tratándose de una colisión múltiple que involucró camiones y automóviles. Bueno, esto fue una colisión por alcance, producto de la congestión vehicular del llamado anterior, donde tenemos cuatro vehículos menores involucrados y tres vehículos mayores, sin víctimas fatales, dos personas con lesiones menores, las cuales ya fueron trasladadas, que serían los ocupantes de los vehículos menores, y de los vehículos mayores no tendríamos mayor lesionado. ¿Cuántos son los lesionados? Tenemos dos en los vehículos menores y tres en los vehículos mayores. En esta oportunidad, cinco personas resultaron heridas, obligando nuevamente el despliegue de los equipos de emergencias. En el lugar, se constituyó la CIAT de carabineros para investigar el contexto de ambas situaciones. Se está verificando personal policial territorial de acá del lugar, efectivamente, kilómetros más atrás, está verificando otro accidente en el tránsito. Es para tener investigación si es que guardo o no relación, principalmente por la distancia existente entre uno y los otros, pero en relación al accidente en el cual nos encontramos, la totalidad de personas lesionadas fue trasladada hasta los distintos centros asistenciales, principalmente el hospital local de Linares, para poder contratar las lesiones respectivas e informar al Ministerio Público. Pese a que ambos accidentes fueron graves, no hubo víctimas fatales. Los heridos fueron derivados a distintos centros asistenciales. Corfo extendió las postulaciones a la beca de capital humano, que cuenta con cupos disponibles para formar a emprendedores, empresas, en el concepto y método de economía circular. El capital humano en emprendimientos o empresas con concepciones actualizadas del trabajo es uno de los pilares de su actividad y por ello Corfo Maule habilitó y extendió la postulación a las denominadas becas de capital humano circular. Invitarlas e invitarlos a trabajadores, trabajadoras, empresarios, a inscribirse en el programa de formación para la competitividad, líderes del cambio para la economía circular, que busca formar líderes al interior de las organizaciones capaces de implementar esta metodología de economía circular. Hasta las 15 horas del 22 de mayo estarán abiertas las postulaciones al curso de economía circular para líderes del cambio en la región del Maule. Y contribuye a desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, o también a mejorar los existentes para contribuir también al desarrollo sostenible. Pueden inscribirse a través de la página web becasdecapitalhumano.cl. a más tardar este lunes 22 de mayo a las 15 horas. Es entonces a través del sitio web becascapitalhumano.cl que se podrá postular a dichas opciones que se enmarcan en uno de los ejes estratégicos de Corfo que busca aportar desarrollo económico y humano. Durante el fin de semana hubo emergencias en Linares. Una se trató de un incendio estructural en el sector poniente y además cerca un accidente de tránsito. Durante la madrugada del sábado dos emergencias ocurrieron de manera simultánea. En primera instancia un incendio de carácter estructural afectó a una vivienda en calles Las Vegas con Juan Martínez de Rosas en el lado poniente de Linares. Vecinos ayudaron a combatir el fuego. Yo justo miré por la ventana, como siempre usaba mirar por la ventana, hice una venadita así y justo vi que vi el fuego, vi el incendio, humo, yo levanté y vine al tiro a pedir ayuda, vine a ayudarle a la gente y me subí arriba ahí y estaba todo eso prendido, yo con agua lo hago aquí, quedé todo mojado. ¿Y los dueños de casa no se han dado cuenta? Sí, se han dado cuenta ya y han salido afuera ahí, ya estaban apagando y yo me subí arriba y empecé a apagar ahí con la manguera, con el agua, ¿no? La vivienda resultó con daños menores gracias a la rápida reacción de vecinos y bomberos. Sí, tuvimos una alarma de incendio, ¿cierto? De un incendio en casa habitación, el cual había sido producto de la estufa a combustión lenta. Esto se debió a la inflamación del ducto de vacación de gases, el cual se había propagado por el entretecho de esta casa habitación. Gracias a la rápida llegada del primer bombero y las primeras unidades se pudo controlar a tiempo y no pasó a mayores. Al mismo tiempo, Samu y Carabineros debieron concurrir hasta la avenida León Bustos casi al llegar a la exterior norte, en donde un vehículo habría sido colisionado por alcance, lo que además lo hizo chocar contra las rejas. No hubo heridos, pero Samu llegó al lugar para verificar la situación. El vehículo que ocasionó la colisión se dio a la fuga. Es la entrega de TV5 Noticias con todas las informaciones de Linares y el Maule Sur. Serán ocho comunas del Maule las que se incorporarán el segundo semestre de 2023 a los denominados Ecomercados Solidarios, programa de fósiles que se implementa como iniciativa piloto aquí en la ciudad de Linares. Linares es una de las comunas pioneras este 2023 en el Maule en incorporarse a los Ecomercados Solidarios, iniciativa del FOSIS junto a los municipios para entregar alimentos a familias vulnerables económicamente. Ahora, en la región, la experiencia será ampliada a otras ocho comunas. Lo que busca es que nosotros podamos establecer o instalar, ya tenemos un piloto en la comuna de Linares, pero que podamos establecer e instalar un banco público de alimentos, como se hizo en su momento, el mejor ejemplo fueron las cocinas solidarias para la pandemia. Gracias a esta alianza vamos a poder contribuir a superar los niveles de vulnerabilidad que tenemos en la región del Maule, sobre todo en esta época donde tenemos desempleo en Linares, donde tenemos desempleo en Curicó, en Talca. Será gracias a recursos que aportará el gobierno regional que se extenderá la cobertura a partir del segundo semestre de este año. Comenzamos con un piloto en la comuna de Linares, en la región del Maule, y ese piloto fue exitoso. Y dado el éxito, lo que estamos haciendo hoy es establecer en la región del Maule los Ecomercados como una política regional. Esta es la primera región del país que establece Ecomercados como una política regional. Curicó, Molina, San Clemente, Talca, Constitución, San Javier, Parral y Cauquenes serán las comunas beneficiadas. Hay muchas familias que lo están pasando mal. Hoy día todos sabemos que el alza en los precios de los alimentos, y esto se suma también como una iniciativa del gobierno regional a las iniciativas del gobierno en el aumento del bono familiar que se entregó ya en marzo, el doble bono marzo, los bolsillos familiares electrónicos que también busca entregar un aporte importante para la compra de alimentos a las familias vulnerables. Los Ecomercados Solidarios, impulsados el 2023 por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, constituyen un banco público que entrega semanalmente entre 4 a 7 kilos de alimentos a familias priorizadas por los municipios. Como lo hemos reiterado, tenemos demasiados accidentes en Linares. Durante la tarde de este lunes, una persona fue herida en otro accidente ocurrido aquí en Linares, en Esperanza, con Chacabuco. Una persona resultó con lesiones en un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este lunes en calles Esperanza, con Chacabuco. Hasta el lugar llegó personal de SAMU y bomberos, los que fueron gestionados por el Departamento de Seguridad Pública Municipal, ya que los involucrados llamaron al 1480. El llamado entró al 1480, lo dirigimos rápidamente al lugar a verificar. Al llegar nos encontramos con una persona en el interior del vehículo lesionada, informamos a bomberos y a SAMU los que rápidamente llegaron al lugar y encontraron la situación. Un lesionado de la camioneta roja. Vamos a esperar a Carabineros, que no ha llegado, vamos a mantener una camioneta acá en el lugar, resguardando el sitio del suceso, para la investigación de Carabineros. La persona herida fue derivada hasta el hospital de Linares, mientras que Carabineros se hizo cargo de los trámites e implicaciones del accidente. Estamos entregando todas las noticias de Linares y especialmente también del Maulesur. Vamos a otra. 132 años de existencia conmemoró Villa Alegre. Y lo hizo con desfiles y muestras de diversas tradiciones de la zona central del Maule y de Chile. Conocida como la Comuna de los Naranjos, Villa Alegre celebró 132 años de existencia. Y lo hizo con una serie de actividades conmemorativas, incluyendo un tradicional desfile de instituciones de la sociedad civil, ejército, cultura y tradiciones. Un pueblo colonial, una tierra que vive desde las tradiciones chilenas. Entonces tenemos que rescatar todo eso y seguir promocionándolo a nivel regional y a nivel nacional. La ejecución de proyectos significativos que mejorarán la calidad de vida de los villalegrinos están entre los desafíos locales. El día real es el 6 de mayo, pero por las elecciones y todas esas cosas no se pudo realizar y se realizó el día de hoy. Así que contentos todos, participaron todas las organizaciones, así que bien, todo bien. El aniversario número 132 de Villa Alegre ha sido una oportunidad para mostrar su riqueza y diversidad. El alcalde Pablo Fuentes nos ha convocado también a participar en esta bonita ceremonia en conmemoración de este aniversario. Y por cierto que una ceremonia se hace más bonita si participa la comunidad. Desde masivos de cueca hasta competencias ciclísticas y mateadas patrimoniales en diferentes sectores, formaron parte de las actividades conmemorativas. A fines del 2021, el entrenador de un conocido equipo de básquetbol local se suicidó. Esto porque era inminente el comparecer ante los tribunales por varias denuncias de connotación sexual. Este fin de semana, la escritora y psicóloga Lisa Toro lanzó un libro que relata estos hechos. Hubo un caso que estremeció a Linares a fines del año 2021. El entrenador del MIT, un conocido equipo de básquetbol, se suicidó. Pero tras eso, había un historial de 20 años de delito de connotación sexual y las denuncias iban estrechando el círculo del agresor. Esta historia es contada en el libro La pelota no se mancha, lanzado en el Salón Balmaceda de la Delegación Provincial. Este es un proyecto muy importante porque nos invita a la prevención del abuso sexual en general. Y para mí fue muy importante relatar este libro porque es una estrella de Linares de nuestra comunidad. Es importante que el abuso sexual se denuncie, pero más importante aún que se prevenga. Y este libro es una invitación a ello. Un libro que es trabajo de terreno tras conversación directa con muchos de los involucrados. Un proceso muy cómodo, muy fluido, aunque el tema haya sido bastante álgido. Elisa tuvo la habilidad para encaminarlo, para incorporar las distintas voces del caso y también para narrativizarlo y para esquematizarlo de una manera muy fluida que no quedara solamente como un texto noticioso, sino que tuviera una vida también novelística. Relatar su realidad es una catarsis para quienes lo vivieron y un llamado de atención para prevenir que siga ocurriendo. Es un libro que viene a poner de manifiesto temas que son muy relevantes en nuestra provincia, particularmente temas de abuso sexual que hoy día cada vez más las personas están denunciando. Yo creo que el llamado es a denunciar esos delitos, es a sentirnos acogidos. Este es un libro que busca de alguna manera hacer justicia. Esto viene a levantar un tema súper complejo. Yo conozco a un par de chicos, yo soy fanático del básquetbol, juego básquetbol con algunos de los muchachos. De hecho hemos jugado en los mismos equipos. Ha sido súper complejo. Cuando tomé conocimiento de esta historia, uno de los muchachos, Marcos Bustos, me fue a ver también a la delegación regional, me pidió alguna serie de cosas. A mí me llamaba mucho la atención ver cómo la preocupación hoy día de quienes habían sufrido todo esto es velar por la seguridad de los futuros jóvenes deportistas en nuestra región y también en Linares. El caso fue portada en medios de Linares, la región y en medios nacionales. El abuso en hombres existe, solo que a veces es silenciado. En TV5 Noticias, a continuación el informe y pronóstico del tiempo, preparado con datos aportados por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos Linares, nubosidad parcial, 6 la mínima, 17 grados la máxima. Usted es seguro que sale a Talca, Gauquén y Parral, mínima 6, máxima 17 y también esta nubosidad parcial. El informe del tiempo de toda nuestra zona de la séptima región sur especialmente. Despedimos TV5 Noticias, le agradecemos informarse con nosotros. Sigue nuestra sintonía, revise nuestras redes sociales y que esté muy bien. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentó TV5 Noticias. Calidad a tu servicio.